Este tema se lo quiero dedicar a Santuli, Puti, Titi, Carucha, Sebi Y todos los amigos, pero de verdad De corazón Otra noche más Que no encuentro nada que me conforme porque será No encuentro el camino para lograr la felicidad De las cosas simples que alguna vez pude disfrutar Otra noche más Que abriendo contigo, querida amiga, gran soledad Eres fiel testigo de mi tristeza y de mi pena Solo hablo contigo, querida amiga, gran soledad Otra noche más sin poder dormir Soprotando solo este gran sufrir Con muy pocas fuerzas para seguir Buscando el camino para ser feliz Otra noche más que estoy solo aquí Muy pocos amigos vienen a mí Solo junto a ella que está siempre aquí Soledad amiga brindo por ti Salud soledad amiga Otra noche más Miles de recuerdos vienen a mi mente Y luego se van Como los amigos que un día estuvieron Y ahora ya no están Solo están aquellos Que son los amigos, pero de verdad Otra noche más Con un cigarrillo y un vaso de vino Trato de calmar La melancolía y el sabor a mar Sólo en la derritura de ropa Que lo que se va a hacer Que me está matando Que me está matando Me está consumiendo cada día más Otra noche más sin poder dormir Soportando solo este gran sufrir Con pocas fuerzas para seguir Buscando el camino para ser feliz Otra noche más que estoy solo aquí Muy pocos amigos vienen a mí Solo junto a ella que está siempre aquí Soledad, mira, brito por ti Otra noche más sin poder dormir Soportando solo este gran sufrir Con muy pocas fuerzas para seguir Buscando el camino para ser feliz Otra noche más que estoy solo aquí Muy pocos amigos vienen a mí Solo junto a ella que está siempre aquí Soledad, mira, brito por ti Y ahora es favor Con mi nueva luna ¡Opa! ¡Opla, que vejemos hoy!